Desde hace mucho tiempo, los franceses han valorizado el patrimonio genético bovino nacional, seleccionando razas que en la actualidad son reconocidas entre algunas de las mejores en el mundo. Estos esfuerzos han permitido implementar programas de selección únicos, beneficiando a los ganaderos de otras latitudes y a las cadenas productivas que los eligen para su trabajo con las razas puras y con sus cruces. En cada región, generaciones de ganaderos han contribuido a modelar estos tipos de ganado local para adaptarlos a sus necesidades, generando así razas sólidamente acentuadas en sus respectivas regiones y adaptadas a las condiciones de cada lugar. Hoy en TV Agro hablaremos de la raza Gascón de los Pirineos, y para ello, nos hemos desplazado hasta la comunidad de Caterbulle, un poblado en el departamento de Haute-Garonne, en el distrito de Saint-Gdans, Francia. Allí nos encontramos con la familia del señor Christian Asna, con ganaderos y técnicos de la región que vienen trabajando con esta raza desde hace varios años. Después de una breve presentación de cada uno de los asistentes, emprendimos el ascenso hasta el lugar donde se encontraban pastando las vacas Gascón del señor Christian Asna, un lugar situado a unos 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar y hasta a donde suben estos animales en busca de alimento, aprovechando la época de verano y la ausencia de nieve. La raza Gascón de los Pirineos Una raza dócil y resistente Buenos días, me llamo Christian Asna, yo soy ganadero aquí en el departamento de Arieja, estoy en familia con mi hijo y mi hija, tenemos un ganado de casi 100 vacas en agricultura biológica, tenemos también unos 200 hectáreas de cereal. Bueno, en el rebaño hay 200 cabezas, 100 vacas, los terneros, 30 hembras y hemos empezado hace dos años de hacer machos capados, aquí hay cuatro y porque nosotros producimos esencialmente de la carne que vendemos a una carnicería local y la mayoría lo vendemos nosotros a los consumadores de las ciudades cerca de nuestra finca y es Camila que se ocupa de eso. Camila, soy la hija de Christian, hace un año que me he decidido quitarme mi empleo en el hospital para me instalar en la farmacia familiares y rejoindre el Gaeq. Yo me ocupo de mi grupo con mi padre y además hago toda la parte comercial, la vente directa y los mercados. Yo he empezado a trabajar con la raza Gascona hace 35 años y cuando he elegido esta raza es porque yo buscaba una raza muy rústica que no necesita mucho dinero que hace el parto sola, que come el mínimo y que con este mínimo cruce bien. Y además estamos cerca aquí, mi finca está cerca de los Pirineos y en los Pirineos como se ve aquí hay mucha hierba y la valorización de toda esta hierba, yo pienso que la mejor raza para lo hacer es la Gascona. Aquí tengo, yo tengo 35 vacas con terneros y algunas hembras, machos, un toro también. Estas vacas se vienen aquí al 15 de mayo hasta el final de octubre, hasta cuando nieve. Y desde unos 8 días vamos a venir a sacar los terneros porque tienen 7 o 8 meses, le bajan a la finca donde se van a engordar con cereal para entonces matarlas y comerlas. Nacidas en un entorno de montaña, con estaciones climáticas muy marcadas, las vacas Gascon son conocidas comúnmente como Avec beaucoup d'endurance, las más aguantadoras del territorio francés. Hola, me llamo Gilles Campan, soy técnico para la raza Gascon de Pyrénées. Estoy en el medio para desarrollar la raza y crear un engordamiento hacia la raza Gascon sobre toda la Francia y los países extranjeros. Nos seguimos los grupos para hacer las calificaciones de los animales sobre la morphología, los rendimientos, consejer los éleveurs para hacer el acuplemento. Y luego vender las dos a los extranjeros o en los países donde se presentan actualmente. Entonces, se presentan en toda la Francia, en más de 60 departamentos en Francia. Se presentan también en los países del norte, en Ecosse, en Hollanda, pero también en Estados Unidos y en Chile. Entonces, estamos aquí con los partenarios de la Riva Evolución para el desarrollo de esta raza. Entonces, vamos a terminar los salones como un cuernón y presentamos la raza Gascon en todas sus foires. La raza Gascon, la raza Gascon, tiene dos caractéristiques. La raza Gascon, la raza Gascon, se presentan en la montaña. El turno de los ojos es sombre, para evitar las múchas que vienen hacia los ojos. La capacidad de cambiar de comportamiento y hacia el hiver, cuando se hace más frío, el pozo es más sombre, así que retiene la calor. En el troupeo, podemos ver un taureau un poco más sombre, pero esta es la característica. Los taureos son más falsos que las vaches. La actitud de las vaches a la marcha, son sabos noirs, son sabos muy resistentes. El hecho de se desplacer, que se desplacen, que es bastante largo, van de un punto a otro, en la misma jornada, pueden hacer kilómetros. Traversar una montaña, no les dérace, para buscar la pátula y volver a los puntos de agua. La raza gascón tiene una característica de una altura de 1,50 m a 1,60 m, de las alturas en el dessus, de las longas y de muy buenos bassins. De muy buenos bassins, que vienen a apoyar las referencias que vienen de surgir hace unos meses. En el Instituto de Lélevaje, es la raza que tiene la más facilidad de la nación, a 97% de la nación fácil de la nación. Todos los veos que se ven son nidos, en estive o en ferme. Los éleveurs intervienen muy rarely en estas vaches. Una fuerza muy importante de la raza, que es utilizada en cruzaban y en raza pura. En el Instituto de Lélevaje Para mejor valorizar estos veos, tenemos estos veos cruzados, en blanco, en charolet y otras razas, para ciertos éleveurs, con facilidad de la nación, y los veos que vienen un poco más puestos en volumen, en GMQ. Así que una rentabilidad para los éleveurs que se mejoran a la venta. Yo tengo cuatro sitios, aquí en esta zona de los Pirineos, y en global tengo todas las vacas en el monte. Y para nosotros es obligatorio, porque tenemos una finca donde hay solamente 120 hectáreas de hierba, y en verano hace mucho calor, y no tenemos hierba para todas las vacas. Y es por eso que el hecho de ponerlas aquí, en el monte, para nosotros podemos hacer heno sobre las hectáreas de hierba, para el invierno. La característica principal para mí de esta raza, de la raza Gascona, es las calidades maternales. Es decir, que cada año tenemos un ternero. Un ternero que nace solo, que cruce bien, que se adapta bien a todas las situaciones. Además, nosotros con mi hija y mi hijo, nos gustan las vacas muy tranquilas, y trabajamos en esta dirección. Es decir, que en invierno todas las vacas están dentro, y nos ocupamos de ellas mucho, mucho. Es también una pasión. Y estas cualidades maternales, cuando tenemos un rebaño con genética, es decir, que nosotros hacemos carne, pero conducimos el rebaño con el grupo Gascon, hacemos inseminación, todos los toros que tenemos, le compramos a una venta anual, todos están seleccionados por el grupo Gascon. Lo que miramos primero, es la producción de leche, porque aquí los terneros tienen, esencialmente, el leche de la madre, y entonces un poco de hierba. Entonces, el esquelético, es decir, las patas muy buenas, que se pueden andar fácilmente, y toda la parte, toda la parte de la grupa, muy larga, viene ancha, para primero el parto, segundo la leche, y tercero también la carne. Nosotros, tenemos una explotación en bio, y los gente son muy sensibles a eso. Ellos preguntan muchas preguntas, sobre cómo se tratan, cómo se tratan los animales, cómo se tratan los animales, cómo se tratan los animales, y son muy sensibles a eso. Cuando les explicamos que nosotros, en el verano, las vajas están dentro, y en el verano, después, las montañas en total libertad, eso les aprecian mucho. Después, cuando les explicamos que nosotros, realmente, nos vajas, es aún mejor. Para eso, para mostrarles a los gente cómo trabajamos, todos los años, una jornada puerta abierta a la ferma. Entonces, los gente vienen directamente, les gootan nuestra carne, les explicamos cómo funciona nuestra explotación, cómo están los animales en el verano, en el verano, l'avaluación. todo eso, eso hace un contacto, eso hace una relación con los clientes que no es un odin, que es necesario que los consumidores se entiendan a la comida por tanto ver muchas ganas. Hace unos cinco o seis años que también trabajamos sobre la carne porque nosotros vendemos principalmente carne y cuando yo cuando miro los canales de los terneros me gusta que tienen carne en el culo, sobre el lomo, todo eso y es por eso que hacemos inseminaciones con toro charolet, también blonda quitena y también Gascón, la particularidad de la raza gascona, no sé si puedo hablar de eso, pero tenemos una genética culón que metrizamos perfectamente, es decir que yo todas las vacas que están aquí yo saben si tienen la genética culón o no y los machos también y yo no busco culones, es decir terneros que tienen enmash, enmash, yo busco terneros que tienen enmash plus, heterozigotes y por eso es fácil, aquí tenemos un macho que no tiene la genética culón y la mayoría de las vacas la tienen y con eso podemos poner carne sobre los canales sin el problema de parto. Aquí es una estiva particular porque no tengo vaquero porque estamos solo dos ganaderos, tres con el presidente y cuesta mucho dinero un vaquero. La configuración de la montaña, del monte hace que subimos una vez por semana para verlas si todo está bien. Gérard Souley, soy éleveur en la commune de Caterviel, ahora estoy a la retraite y me restan más que dos vaches y soy el presidente del grupo pastoral en la commune. Cada commune tiene su territorio de montaña. Aquí en Caterviel, tenemos alrededor de 300 hectares que nos partageamos en parte basse para los bovines y en parte otra para los ovines. Este territorio es gestionado por los éleveurs. Hemos creado una asociación que se llama el Gruppement Pastoral, que ha como objetivo de gestionar el territorio y de hacer en sorte de equiparse para que el bétal pueda se guardar solo. No hay vaches aquí. La primera de las cosas que hemos hecho en el Gruppement Pastoral, fue clotar las partes bajas para proteger las partes de fauchas que se trabajan en la parte basa y las partes latérales para que hacen la vacuna. En parte basa, tenemos alrededor de 180 hectares, que es reservado a las vaches del pueblo o las vaches que están montadas de la plena. Una investigación fue realizada sobre la raza Gascon para ver la rusticidad y la capacidad de se desarrollar. Puedes ver aquí, con esta montaña, donde hay de la planta, pero vemos sobre las crates y todo eso. La vaca Gascon ha una capacidad de desplacer, de hacer más de 20 kilómetros por día para ir a buscar su alimentación. No hay otro aporto que la planta que hay aquí. No hay aporto de formación o de complementación. La única cosa, es que es capaz de acumular de la planta muy pobre y la valorizar para progresar. La raza Gascon ha otra prioridad, la prioridad, la prioridad que se puede comparar con las estives aquí, es el parasitismo. Con este punto es muy corto, las tiques de las estives que tenemos en el climato aquí y en los climatos tropicos, como en Guadalupe, donde tenemos las gascones, o en los países norteamericanos, este problema de tiques, tienen un poco de las tiques porque no pueden acercarse. Entonces, tenemos la fuerza también respecto a otras razas que tienen un poco más largo, donde este parasitismo no interviene así que para nosotros es una fuerza de tener una raza como esta, que se se desarrolló todo. Si podemos la meter ayer que en Francia, tenemos de muy buenos resultados. Con mi conocimiento, son las jornadas que hice. Ya he estado en Holanda, en Bélgica, en Suiza, vemos de muy bonitos grupos. La raza Gascon es presente un poco a todos y vamos a intentar avanzar para hacerlo avanzar. Algunas características genéticas y funcionalidades de la raza Gascon son su rusticidad, su piel de grosor mediano y con pigmentación oscura, el color negro alrededor de sus ojos y su hocico, la armonía de su cuerpo, con un perfil dorsal derecho, la altura de 1.5 a 1.6 metros, las patas cortas, negras con un tejido muscular bien desarrollado y distribuido. El peso de las crías al nacer es de 35 y 32 kilogramos para los machos y las hembras respectivamente. Los toros se utilizan para el servicio a la edad de un año y pueden tener una vida reproductora activa hasta los 10 años. Los rendimientos de carne en canal entre un 42 y un 52 por ciento. Y que son animales de temperamento tranquilo. Primero porque yo he nacido en los Pirineos y cuando estaba pequeño no he visto que Gascon es. Primero. Segundo, mi padre no estaba ganadero, no soy de origen ganadero. He hecho la escuela de agricultura y la primera práctica lo he hecho en una ganadería de Gascona. El abuelo de mi hija, que tenía Gasconas, me enamoró de esta raza. L'année dernière, cuando decidí arréter mi trabajo para venir instalar a la ferma, al principio fue un poco complicado. Habíamos hablado con mi padre y mi hermano. Pasé por y 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 por que es una raza que es portaria de futuro. Hay trabajo en la agricultura, hay trabajo en la comercialización de la vianda y que yo siempre tengo trabajo. Y en plus, queremos evolucionar, comenzamos los marches, quizás en algunos años, hacer turismo a la ferma. Hay muchas cosas a hacer. Yo estoy mucho, mucho optimista para el futuro de esta raza. Hace muchos años que tenemos algunas dificultades para desarrollar la raza, pero hoy con todos los problemas de consumadores que no quieren ganadería intensiva, la gascona está la mejor. Aquí no está intensiva. Y se necesita aquí para conservar el pueblo, aquí los turistas, todo eso, se necesita que las vacas comen el monte. Eso es obligatorio. Y yo pienso que es la única raza que puedo hacerlo. Este modo de crianza tiene la ventaja de presentar muy bajos costos de producción para los ganaderos. Una raza autosuficiente, de pocos gastos veterinarios, fácil alimentación y buena habilidad materna que producen buenos terneros, con excelentes rendimientos en canal, y la convierten en una buena alternativa económica para estas familias en la Francia de hoy.